...por eso alguna vez y bueno, no puedo decir nada. El arbitraje, el arbitraje... ¿Es muy pronto para los cuestionamientos que sufre el equipo? Sí, sí, ya lo he dicho hace rato, yo creo que es muy pronto. Necesitamos ahorita estar más unidos que nunca. ¿El máximo responsable es el profe? Como lo dijo, él dice, yo soy responsable... Todos somos responsables acá, todos, 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 todos somos un equipo. El profe por su parte y nosotros como jugadores todos somos responsables. ¿Cómo dar de vuelta la crisis? ¿Cómo dar de vuelta la situación que están viviendo? ¿Cómo dar de vuelta la falta de efectividad en el equipo por los nueve de la uva? Bueno, creo que tenemos las ocasiones, solamente falta anotarla. Bueno, así es el fútbol, ¿no? Y hay que trabajar duro esta semana. ¿Se va a pasar la racha? ¿Cómo la manejó? Tenemos que pasar todo esto, ¿no? Pasar la página y bueno, este domingo es otra semana importante. ¿Cómo ayudarlo al profe? Porque si le dio dolido al profe, ¿cómo ayudarlo? Al profe y a todos, yo creo que perder nos duele a todos, ¿no? Como te digo, acá solamente los entrenadores no tienen la culpa. Los jugadores, el cuerpo médico, todo lo que trabajamos día a día en el club, todos tenemos la culpa. Y cada uno tiene que sacar su autocrítica y mejorar para el siguiente partido. ¿Pero le encuentran explicación? Nos vemos, ya está. Quince, más parientes. Quince. ¡Van. ¡Van. ¡Van.